Hola, hola y bienvenidos a un video de Fulano Gamer Emuladores, videojuegos, Pokémon, Monster Hunter El video del día de hoy se trata de cómo entrar a mi servidor de Discord Cómo llegar al servidor de Discord De dónde sacar las keys, de dónde sacar Yuzu Que esa es la pregunta que más se suele repetir en el servidor de Discord Entonces este video más que nada está enfocado para la gente que viene por los videos de Yuzu, de Semu, de Citra Que por si no lo saben yo tengo que subir todo eso Lo tengo que subir a Discord porque aquí en YouTube yo no puedo Porque YouTube me dice oye no, pa, muere y me quita los videos Ya, así que de eso se trata este video porque hay dos tipos de personas La persona número uno en la que entra a mi servidor de Discord Entra, verifica, hace los pasos Encuentra los archivos y dice muy bien, muchas gracias Que les vaya bien Y está la persona número dos que entra al servidor de Discord Y no entiende nada No encuentra nada Y después se va directamente al video Al video de donde llegó al canal de Discord Y me pone así un párrafo en mayúsculas Con 80.000 garabatos Y me manda al infierno Pero no se preocupe Porque yo ahora estoy haciendo este video exclusivamente para ayudarlo Ya, así que yo lo voy a guiar Le voy a mostrar la forma más fácil de poder entrar al servidor de Discord Ya, entonces vamos a elegir un video cualquiera Elijamos este, el último que subí de Proyecto Hades Y aquí está el link en la descripción del video Nos vamos acá Y voy a cambiar de pantalla para que lo puedan ver mejor Ahí sí Dice, te han invitado a unirte a Fulano Gamer Mira, 695 en línea, 6300 miembros Wow, somos muchos Unirse Y dice lo siguiente Ah, súper importante Lean todo, por favor, lean todo Te damos la bienvenida a Fulano Gamer Bienvenido, no olvides verificar tu cuenta Le vamos a dar click aquí Y nos tira automáticamente a la parte de verificación Ya, aquí estamos en verificación Aquí está Hay más información que si usted la quiere leer Pero primero quedémonos aquí en verificación Para verificar Se es necesario reaccionar al emote este Ya, hay gente que le da click aquí Pero no, es acá abajo Aquí tiene que reaccionar Solo dale un click aquí No olvides leer las reglas del servidor Y recuerda que luego de verificar Te pases por roles Miren, aquí les da la opción de hacerle el click Y nos manda el tiro roles Ya, pero todavía no hemos terminado Para asignar tus roles Y aparezca el contenido que andas buscando Entonces, paso número uno Verificar la cuenta Le damos ahí Y... Al lado izquierdo Aparecieron Apareció prácticamente todo Está la sección VIP Está la sección general Chat común, ayudas, sugerencias, emojis La zona gaming Que es la parte Ojito con esta parte La parte bot Y la sala de voz Entonces Recuerdan que Después nos decía Que te pases por roles Para asignar tus roles Y aparezca el contenido Que andas buscando Ya, entonces vamos a ir a roles Y aquí en roles Tenemos lo siguiente Aquí yo también les puse leer todo por favor Aquí puedes seleccionar El rol que más te guste Y dependiendo de lo que quieras Que aparezca en el servidor Recuerda que es necesario Verificar tu cuenta O si no, no podrás Tener más roles en el servidor Ya, entonces Paso número uno Era verificar Ya lo hicimos Paso número dos Asignar tu rol Y aquí viene El dato Súper importante Si vienes por descargas Links De juegos Y más Reacciona a Free Reacciona a Way Si te gusta Monster Hunter Reacciona al gatito Si te gusta Pokémon Reacciona a esto Entonces Primero Si vienes por descargas Reaccionas al Free Va a sonar un Turut Y Acá en la parte Gaming Si se dan cuenta Aparecieron los juegos Que aquí en los mensajes fijos Yo tengo hartos juegos Para que usted Venga a buscarlos Hartas páginas Tenemos la parte De descargas Que aquí está Todo, todo, todo Las keys Yusuf Y todo eso Directamente Llegar Llegar y descargar Entonces Eso es Si usted viene por eso Si usted viene por Pokémon Selecciona la Pokébola Y acá abajo Acá abajo va a estar Todo lo relacionado Con Pokémon Si selecciono Deselecciono eso Va a desaparecer Y ahora si yo aprieto Al gatito Aparece Lo de Monster Hunter Ok Usted puede tener Las tres cosas seleccionadas En todo caso Y ahí aparece Todo automáticamente Entonces Eso es Todo lo que hay Que hacer señores Eso es todo Lo que hay que hacer No sé que más Decirles Si igual Le quedó alguna duda Déjelo abajo En los comentarios Y así de fácil Es como Entrar a mi servidor De Discord Espero que le haya servido Que le haya gustado Este video Antes de despedirme Quiero mandarle un saludo A los patrocinadores De este canal Que son los que están Apareciendo aquí en pantalla Si usted quiere entrar A la sección VIP De Discord Por ejemplo Y querer tener Otros beneficios Abajito En la descripción Del video Va a estar el enlace Para unirse A esta comunidad Ya Así que eso Me despido Que le vaya bien Cuídese Y recuerde que aquí subimos Videojuegos Gameplay Tutoriales Y todo lo relacionado Con el mundo De los videojuegos Chau chau ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.